Un poquito altas, 28 grados de máxima para mañana sábado y unos 18 de mínima para mañana, como decimos. Pero de cara al domingo, esas máximas van a continuar descendiendo. Vamos a tener unos 20 grados, pero es que de cara a la semana que viene, va a haber una gran diferencia de hasta 12 grados en cuestión de las máximas, que no van a llegar a 20, aquí al menos en la costa oriental. Pero os voy a dejar tranquilas, voy a dejar que disfrutéis de momento de este calorín, que ya la cosa se va a empezar a tocer mañana, así que aprovechad, sobre todo tú María Luongo, que ya es como una lagartija que tanto te gusta el sol y sol y sol. Así que mañana por la mañana todavía puedes disfrutar de ello. Sol es vida y yo ya tengo abanico, así que podéis seguir sofocándome con malas noticias del tiempo, lo que queráis, que me da lo mismo. Enseguida estamos de vuelta, venga, hasta ahora compañeros. Bueno, seguimos, seguimos ruta.